Salmo 66 Aclamad con alegría toda la tierra Griten alabanzas alegres a Dios todos los habitantes de la tierra Canten de la gloria de su nombre, cuéntenle al mundo lo glorioso que es Él Díganle a Dios que imponentes son tus obras, tus enemigos se arrastran ante tu gran poder Todo lo que hay en la tierra te adorará, cantará tus alabanzas aclamando tu nombre con cánticos gloriosos Vengan y vean lo que nuestro Dios ha hecho, los imponentes milagros que realiza a favor de la gente Abrió un camino seco a través del Mar Rojo y su pueblo cruzó a pie, allí nos alegramos en Él Pues con su gran poder gobierna para siempre Observa cada movimiento de las naciones, que ningún rebelde se levante desafiante Que el mundo entero bendiga a nuestro Dios y cante sus alabanzas a viva voz Nuestra vida está en sus manos, Él cuida que nuestros pies no tropiecen Nos pusiste a prueba, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata Nos atrapaste en tu red y pusiste sobre nuestra espalda la carga de la esclavitud Luego colocaste un líder sobre nosotros Pasamos por el fuego y por la inundación, pero nos llevaste a un lugar de mucha abundancia Ahora vengo a tu templo con ofrendas quemadas para cumplir los votos que te hice Sí, los votos sagrados que hice cuando me encontraba en graves dificultades Por eso sacrifico ofrendas quemadas a ti, lo mejor de mis carneros con aroma agradable Y un sacrificio de toros y chivos Vengan y escuchen todos los que temen a Dios y les contaré lo que hizo por mí Pues clamé a Él por ayuda, lo alabé mientras hablaba Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado Pero Dios escuchó, Él prestó oídos a mi oración Alaben a Dios, quien no pasó por alto mi oración, ni me quitó su amor inagotable Amén Señor, Tú eres nuestro Dios Te exaltaremos y alabaremos Tu nombre porque has hecho maravillas Desde tiempos antiguos Tus planes son fieles y seguros Cantaremos a Ti, Señor, que te has coronado de triunfo Eres nuestra fuerza y nuestro cántico, nuestra salvación Eres nuestro Dios, eres el motivo de nuestra alabanza El que hizo por nosotros las grandes y maravillosas hazañas que presenciamos Bendito seas, Señor, sea exaltado Tu glorioso nombre Te alabamos, te exaltamos y glorificamos Tu santo nombre Amén y Amén En las manos del Maestro Amén y Amén 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 Amén